Vamos a Hechos 19.11, más adelante les voy a decir el título de la enseñanza, pero quiero leer este versículo, dice así, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales, ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo está sobre su vida, que tienen poder para realizar milagros, amén? Perfecto, lo tienes y debes creerlo, versículo 12, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo? Estaba cumpliendo el llamado de Jesús para sus apóstoles que fueran a las naciones a predicar el Evangelio, que el poder del Espíritu Santo iba a estar sobre ellos para sanar enfermos y para librar al cautivo, estaba cumpliendo de la misma forma que Pedro estaba cumpliendo la enseñanza, la instrucción de Jesús, que también podemos recordar que la sombra de Pedro en un momento sanó a enfermos, ¿sí? Entonces se estaba cumpliendo el Evangelio, se estaba cumpliendo la instrucción, estaban siendo empoderados por el Espíritu Santo, pero mira lo que sucedió en el versículo 13 y acá es donde se pone un poquito un tinte de miedo, ¿verdad? Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, trataban, trataban de usar el nombre del Señor en sus conjuros y decían te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas, siete de los hijos de Ezeba un sacerdote principal hacían esto, quince En una ocasión que lo intentaron el Espíritu maligno respondió, ¿sí? Estaba este grupo de hermanos expulsando demonios y en uno de esos intentos mira lo que le responde el Espíritu maligno Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el Espíritu maligno se lanzó sobre ellos logrando dominarlos, si son siete ¿te imaginas la fuerza de este hombre? Dominando a siete Y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados La pregunta del Espíritu maligno es, ¿quiénes son ustedes? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Podemos hacer esta pregunta el día de hoy? En este momento ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu respuesta? Si alguien como yo te hace la pregunta ¿Quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta si alguien como Jesús te pregunta ¿Quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta si un espíritu maligno te pregunta ¿Quién eres? Imagino que así hablan los espíritus malignos ¿Cuál sería tu respuesta? El domingo pasado mi papá abordó este tema cuando el diablo le preguntó a Jesús Si realmente eres el Hijo de Dios, di, haz Si es un cuestionamiento que tenemos a nuestra identidad Y quiero que quede claro eso el día de hoy Si nuestra identidad es cuestionada muchas veces ¿Tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa si en esos momentos se cuestiona tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque las personas estaban haciendo lo correcto Pero no sabían por qué estaban haciendo lo correcto Y la identidad estaba clara de Jesús La identidad estaba clara de Pablo Pero la identidad de esos discípulos no estaba clara La identidad de Jesús estaba clara delante del diablo Y eso lo que nos enseña es lo importante que es para nosotros Tener una identidad clara Te puedo hacer la pregunta otra vez ¿Quién eres tú? Ahora tal vez tú no vas a tener una situación como la mía Y espero Dios en Dios que no sea así O tal vez tú no vas a tener una situación como Jesús Con el diablo en el desierto Pero si llegan momentos donde se cuestiona nuestra identidad Donde un espíritu maligno cuestiona nuestra identidad Pero se mira más o menos de esta forma Venimos el domingo a la iglesia Y entras, tal vez pasaste una mala semana Entras al momento de adoración Y querés levantar tus manos en alto Sentirte protegido por tu Padre Celestial Pero viene una voz que te dice ¿Por qué estás levantando las manos? Si ayer le mentiste a tu esposa Si antier hiciste algo que no estaba incorrecto No seas un hipócrita Dios no quiere ese tipo de persona en su presencia ¿Quién eres tú? Eres un hombre sucio Eres un hombre pecador Eres un hombre que no se merece levantar las manos Y entonces en vez de entrar en la confianza Delante del Señor para levantar nuestras manos y adorar Las bajamos y decimos Sí, ¿verdad? No, tal vez Dios no me quiere Delante de su presencia Y viste como por tener una identidad confusa No estás experimentando la presencia del Señor Pero tú puedes decir Silencio, silencio Te callas, esa voz la puedes silenciar Y decir yo puedo levantar mis manos al cielo Porque mi Padre que está ahí arriba Me acepta y derramó la sangre de su Hijo Para que yo pudiera presentarme delante de Él Siendo pecador Pero justificado por su sangre Yo puedo adorar a mi Padre que está en los cielos No se va a levantar un espíritu a cuestionar tu identidad Pero sí una voz a cuestionar tu identidad ¿De qué otra forma lo podemos ver? Tal vez al momento de hacer un negocio Una transacción en tu empresa Te mandan la cotización Y en la cotización están todos los rubros Y hay un rubro que dicen Bueno tú sabes que este porcentaje va a esta persona Que nos ayudó a hacer el contrato No es un espíritu de destrucción Cuestionando tu identidad Tú puedes agarrar eso Tú puedes decir yo sé Yo sé que esta no es la forma En la que el Señor me mostró Y me enseñó que yo puedo ser bendito Su palabra dice que Él me va a bendecir Y no es por este reino humano Que veré las ventanas de los cielos abiertos Sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi empresa Yo no tengo que hacer eso Porque yo soy un hijo de Dios Y mi Padre que está en el cielo Le va a proveer a sus hijos Porque no hay hijo que esté desamparado Entonces puedes ver Cómo una identidad clara Una identidad segura Es protección para tu vida ¿No te imaginas cuando tenemos En consejería a esas personas Que tal vez terminaron una relación Están quebrantados, dolidos Y le haces la pregunta ¿Pero cuánto vales? ¿Quién eres tú? ¿No crees que Dios está haciendo un proceso En tu vida y en la vida de la otra persona? Y si no es en esa persona Entonces Dios va a mandar a alguien Bueno para tu vida Y al afirmar la identidad Sí, yo soy hijo de Dios Y Dios me va a mandar una hija de Él también O yo soy una hija de Dios Y Dios me va a mandar un hijo de Dios Para mi relación Y entonces el cuestionamiento De tu identidad se puede ver En cómo abordamos las áreas de nuestra vida Pero esas situaciones sirven Sirven para nosotros establecer Una correcta identidad en Cristo Jesús Entonces después de esta súper introducción Larguísima va el título de la enseñanza ¿Cómo obtener una identidad correcta? Si estás anotando puedes anotar este título ¿Cómo obtener una identidad correcta? Y el primer punto que te quiero decir Para obtener una identidad correcta Es someterte debajo de Dios Sometiéndose debajo de Dios Santiago 4.7 dice así Someteos pues a Dios Resistida al diablo Y Él huirá de vosotros Mateo 4.10 dice así Cuando Jesús le responde a Satanás En la historia que estábamos contando Hace un ratito O que mi papá contó el domingo pasado Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está al Señor Tu Dios adorarás ¿Y sólo a él qué? ¿Sólo a él qué? Servirás Eso quiere decir que adoración y servicio Están sometidos debajo de Dios Por eso hay muchos de nosotros Que encontramos nuestra identidad En áreas de servicio ¿Sí? Cuando das tu vida en amor por alguien más Cuando te sometes debajo de Dios Ahora quiero tomarme un tiempo Para explicar este sometimiento Debajo de Dios Y cómo el tener esta postura Hace que nuestra identidad se fortalezca ¿Sí? Cuando te sometes debajo de Dios Encontrás tu correcta identidad Pero cuando estás delante de Dios No te crees No necesitas Este sentimiento de superioridad Con los demás Porque sabes que todos somos Que el superior es Dios No sé si me estoy explicando No tienes un concepto más alto De ti mismo Porque estás enfrente de Dios Que te da todo Te ubica Te ubica Lo que tengo es por ti Señor Si estoy parado aquí Es por ti Señor Entonces ubica Someterte debajo de Dios Ubica El primer punto es ese El segundo punto Si quieres tener Una identidad correcta Es huir del pecado Segunda Timoteo 2.22 Dice así Huya también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que de corazón Limpio invocan al Señor El énfasis acá es que Siempre que te acercas a Dios Él te socorra Él te ayuda A pesar de que somos tentados Y aquí También quiero tomarme unos minutos Para decirte Llega un momento donde El pecado distorsiona tu identidad Si Lo voy a repetir Por si lo estás anotando El pecado distorsiona tu identidad Lo podemos ver En aquella casa Donde entró una mujer A lavarle los pies a Jesús A enjaguarlos Con sus cabellos Y sus lágrimas No la persona que estaba De anfitrión del hogar Dice Ah Si supiera Que esta es una mujer Pecadora Y su identidad Era una etiqueta Mujer pecadora La Biblia no la enseña Por su nombre La enseña Por esta etiqueta Y llega un momento En donde nosotros Nos etiquetamos Por el pecado Incluso hay personas Que se etiquetan Por la tentación Porque el pecado Distorsiona tu identidad Distorsiona tu realidad Y si andamos en vicio Si andamos en pecado Si andamos en ataduras No podemos tener Una clara imagen De nosotros Porque siempre El pecado Se va A meter Entre nosotros Si Donde lo podemos ver Lo podemos ver Cuando nos referimos A otras personas Ah Te recuerdas De fulano De tal Si vos Aquel es un alcohólico Y entonces Definiste Su identidad Por el pecado Y por último Y con esto Quiero terminar Para tener Una correcta Identidad No solamente Tenemos que Huir del pecado No solamente Tenemos que Someternos debajo De Dios Tenemos que Atesorar su palabra Salmo 119 Dice Si lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi Camín Muchas veces Tu percepción Es en la cual Estás fundamentando Tu identidad Pero tú y yo Sabemos que No está fundamentada En percepciones Nuestra identidad Está fundamentada En la escritura En la hermosa Palabra De Dios Y si la palabra De Dios Dice que soy Hijo de Dios Entonces soy Hijo De Dios Si soy Heredero Con Cristo Quiere decir Que la herencia Que tiene Cristo Tú también Tienes Porque eso Es lo que La palabra Dice Y si la bendición De Abraham Me fue dada A través de Jesús Pues yo soy Bendito Porque mi palabra Dice que Soy bendito No sé si me estoy Explicando Nuestra identidad Viene de Atesorar La palabra De Dios Dale un fuerte Aplauso al Señor Di después De mi Señor Jesús Hoy te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Te abro las puertas De mi corazón Te pido Que entres En mí Que guíes Mi vida Gracias Por darme La vida eterna No hay pecado Que nos pueda separar De tu amor Ni lo alto Ni lo profundo Ni la vida Ni la muerte Nos puede separar De ese amor Que nos es entregado A cada uno De nosotros Hoy inicia Un camino Contigo En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Hola Quería contarte algo Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida